¿Qué tal? ¿Cómo están? La receta que les voy a compartir hoy es de Guatemala y está hecha a base de miltomate y cilantro. Bien sencilla de hacer. Es un estofado verde que puedes hacerlo con pollo o con cerdo. Hoy lo vamos a hacer con pollo y créanme que realmente es bien fácil y muy rico. Entonces si quieren aprender a hacer esta receta de Guatemala, acompáñenme. Ok, los ingredientes están aquí en pantalla y también se los dejo en la caja de descripción. Lo primero que hay que hacer es comenzar a freír los pollos con aceite de oliva a fuego alto. Vamos a agregarle sal y pimienta. Estos pollos vamos a freírlos por 3 minutos y vamos a agregarle un litro y medio de agua porque vamos a hacer un consomé que nos va a servir para hacer nuestra salsa. Entonces los freímos bien, luego les agregamos el litro y medio de agua y también vamos a complementar este consomé con una papa que es la que le va a dar espesor a nuestra salsa. Normalmente usan pepitoria o semillas de calabaza pero aquí no pude conseguir. Entonces yo lo voy a espesar con una papa. Pelamos una papa, la partimos en cuatro y se la agregamos al consomé que estamos haciendo. Mientras tanto continuamos pelando el resto de las papas que son las que van a complementar nuestro platillo. Pueden usar arroz, yo voy a usar papas. Entonces pelamos las papas, las cortamos en cuadros y cuando ya las tengan listas le van a agregar agua para prevenir que se pongan negras y estén de buen color cuando tengamos que utilizarlas. Mientras tanto seguimos preparando los ingredientes, vamos a pelar la cebolla, vamos a pelar los ajos y al mismo tiempo vamos a estar chequeando de que nuestro consomé está cocinándose como debe y que las papas ya van a estar en su punto. Y seguimos preparando los ingredientes. También pelamos nuestra paprika, la cortamos. El corte no tiene que ser específico porque todo va licuado, entonces no importa mucho. Traten de usar lo más que puedan de su producto para no desperdiciarlo, ¿verdad? Una vez que ya tengan listos todos los ingredientes, agarramos la licuadora y comenzamos a poner los ingredientes en la licuadora. Chile, pimiento, cebolla, ajo, ponemos el cilantro, le agregamos los mil tomates y para todo este tiempo el consomé con las papas ya debería estar listo. Apagamos el fuego, agregamos las papas y el caldo en el recipiente y luego vamos a ir a poner este consomé o caldo junto con las papas en los demás ingredientes que tenemos en la licuadora. Vamos a licuar esto por dos minutos, hasta dos minutos o hasta que su salsa esté bien fina. Cuando ya esté listo lo agregan directamente a sus pollos, encienden el fuego y lo pueden colar también si quieren, yo prefiero hacerlo así. Luego vamos a agregarle las papas que teníamos reservadas desde el principio y vamos a revolverlo bien. Le ponen sal, pimienta y cuando la salsa comience a hervir van a contar 15 minutos a 20 minutos que es lo que va a tardar la papa en cocerse. Pueden chequearla metiendo un tenedor, si no se cae quiere decir que falta, cuando se suelte la papa solita quiere decir que está listo, por lo tanto su comida está lista para ser servida. Este es el pollo en Jocón, que por cierto es un patrimonio cultural intangible de Guatemala. Muy fácil de hacer, muy característico de nuestro país y espero que lo disfruten mucho con su familia. Buen provecho. Y hasta aquí llega la receta de hoy, bien fácil, bien sencilla de hacer y créanme que está bien pero bien rica, entonces háganla en su casa y déjenos en los comentarios que les parece esta receta de Guatemala. Si les gustó el video, dedo arriba, compártanla con sus amigos, suscríbanse a este canal si todavía no lo han hecho, les invitamos a que lo hagan. Yo soy José y nos vemos en la próxima receta. Adiós.